oficialmente estamos de regreso volvimos después de estar una semana completa en el festival de cine venezolano que fue del 16 al 20 de junio y pues estamos muy 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 contentos de estar de regreso así es estamos ya de vuelta en la casa vamos a comentarles toda nuestra experiencia en el festival de cine venezolano que fue brutal como se podrán dar cuenta el estudio es un poquito cambiado la mesa está un poquito cambiada porque volvimos con nuevas vibras de la isla pero esa parte se las va a contar las niñas que están del otro lado de la mesa buenas miren nosotros estamos un poquito más morenitas no solamente nosotras a nosotras tal vez se nos note un poquitico menos como ya los muchachos sí pero si llegamos con vibras muy diferentes sí vinimos renovados renovados porque yo creo que margarita nos subió como el ánimo a mil nos inspiró bastante entonces margarita nos sirvió para tener más ideas y para llegarles con más contenido así es pero ahora bien antes de nosotros echarles todo nuestro cuento de porque nosotros no solamente estuvimos los días del festival sino estuvimos los días del festival y días previos llegamos vivos gracias a dios antes de antes de contarles todas las historias la zona saben eso fue todo fríamente calculado obvio no es porque el vuelo salía tres días justamente la persona que tenemos a continuación con nosotros el día que me entregó la credencia él me dice pero tú estás colorado nos entregó nos entregó me miro y entonces me da risa porque una persona de los medios de comunicación se volteó y le dice ay mi amor pero estamos en margarita margarita y que aquí usted sale y ya de una vez colorado exactamente pero bueno vamos a darle la bienvenida a la persona que nos va a poner un poquito en contexto a las personas que pudieron vivir a través de nuestras redes sociales y festival de cine venezolano con ustedes señoras y señores en la casa de flow news ay qué gusto estar con todos ustedes y bueno y empezar el día con todo el flow así que este nada ha sido para mí motivo de alegría esta invitación y además que sabroso compartir y socializar todas esas experiencias que vivimos en la perla del caribe tú lo has dicho tú lo has dicho mi grey pero comencemos por el principio porque no podemos comenzar por otro lado el festival comienza el domingo 16 cómo fue toda esa experiencia del primer día sí qué bonito se reencuentro con con personas de varias partes del país porque bueno fue una convocatoria nacional y que respondió de una forma tan bonita además la gente estaba feliz sí yo creo que esa brisa marina nos cargó de nos revitalizó los ánimos y las ganas de hacerlo lo mejor posible de sobre todo pasarla bien totalmente totalmente este por lo menos raymar y yo que fuimos a retirar las las credenciales es que en ese momento fue también como que muy bonito el llegar y saber que ustedes ya se conocían y de igual forma como que la vibra tan bonita de gracie al momento de saludar fue así como si lo conociera una de toda la vida y que ay hola cómo está y lo abrazó a uno y uno era como que o sea esa vibra y energía tan bonita lo contagiaba a uno que yo me quedé así a lo que me asustó como que ay qué bonito gracie totalmente gracie ese día era la vibra del festival sí o sea ella sí estaba así emocionada porque así se sentía la vibra ese día todo el mundo buscando las credenciales no sé qué nos vemos en la noche a las seis ruedas de prensa no sé qué más esa parte me gustó mucho y el evento inaugural ¿sabes? no la primera rueda de prensa una una consulta que yo tengo y es tú que estabas tan de cerca con la organización qué qué pensaba o qué pasaba por la cabeza de de la directora de Karina Gómez Franco bueno mira Karina Gómez Franco que es nuestra directora tiene tan claro todo o sea yo creo que la la visión y la y también la la resiliencia de Karina es motivo de inspiración para todos yo verla en el festival es también motivo de 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 seguridad ¿no? de de bueno ya estamos ya tenemos el timón en la mano estamos aquí vamos adelante con lo mejor a darlo todo por el todo y ese temple lo inspira Karina este bueno imagínate no en vano ella es el pilar de tantas ediciones acumuladas de la estabilidad del festival es el festival más grande pero pero más estable que hemos tenido en el país entonces y eso se debe a la actitud de ella a la a la manera de responder tan aplomado ella estaba digamos muy muy segura y está porque bueno el festival es su casa el festival es su vida es su pasión entonces evidentemente yo creo que la que estaba más anclada ahí de todo el mundo es Karina Gómez Franco sin duda alguna y esta experiencia de llegar a la perla del caribe pues para todos fue una cosa impresionante el festival después de tantas ediciones en Mérida si llevarlo a la perla del caribe pero siento que le dio una magia especial el apoyo de Cinex y de que fuese en el parque Costa Azul absolutamente absolutamente y es un abordaje muy acertado de tu parte porque en efecto una de las tranquilidades que tiene con esta edición en particular es que el complejo de salas de cine que ofrece Cinex en Costa Azul es de primera y digamos tener la certeza de que todas las proyecciones iban a estar blindadas con calidad con confort con una nitidez impecable con un sonido impecable pues eso evidentemente blindaba la calidad que estábamos seguros que íbamos a ofrecer en las proyecciones y digamos que es por esto y digamos que Cinex también es un pilar fundamental para seguir celebrando ahora el año que viene nuevamente el festival en la isla de Margarita es esto, es el espacio donde los realizadores y productores de cada una de las películas al fin se sienten satisfechos, contentos, agradecidos de disfrutar de una proyección digna a la altura de sus producciones cinematográficas y también como que aparte de esto, ¿cuál fue la motivación de que fuera también en la perla del Caribe? Exactamente, ¿cómo llegamos a Margarita? Bueno, mira, llegamos a Margarita primero porque son 20 años, es el cumpleaños número 20 de este evento es decir, no es cualquier número, allí refleja la madurez, la solidez y la importancia del Festival del Cine Venezolano no estamos hablando de su quinta edición y de su décima edición, sino estamos hablando de dos décadas eso por un lado, por otro lado la invitación por parte de Cinex de hacer el festival en sus instalaciones recordemos que anteriormente se había hecho en Mérida, pero digamos el deterioro de las salas de cine en Mérida pues había perjudicado significativamente las proyecciones del festival y bueno, y en cada edición era una constante, los realizadores diciendo oye, no se vio bien la película, no se escuchó bien, las butacas son incómodas se paró la película, bueno, cualquier cantidad de tropiezos que nos impedía hacer una proyección al 100% óptima, ¿no? cuando tuvimos esta oportunidad de hacerlo en un complejo tan completo y tan confortable como el complejo de Costa Azul, dijimos pues, listo, está perfecto nos vamos de vacaciones en esta edición, nos vamos a hacer una distinción de un número de aniversario especial realmente importante para la organización y nos vamos a ver otro aire, ¿no? a ver qué tal nos va y bueno, y la receptividad fue tan increíble la efectividad de las proyecciones fueron tal que en la noche de la clausura, en la premiación pues Karina Gómez Franco anunció a la opinión pública a todo el público asistente de que en efecto la próxima edición, la edición número 21 se va a llevar a cabo en Margarita, nuevamente ¡Qué cool! Miren, yo justamente tenía la pregunta con respecto a la receptividad que estabas mencionando porque me llamó la atención el hecho de que son tres días que nada más va a haber cine venezolano en el Cinexis o sea, el resto no hay funciones para otras películas por ejemplo, estaba chocando la... Con la película Intensamente que estaba el estreno Entonces, ¿cómo, o sea, cómo el Cinex o cómo hace como para llegar a la conversación de que, ok, nada más va a haber cine venezolano estos tres días? Bueno, mira, tuvimos una excelente receptividad por parte de Cinex y más allá de la receptividad que se tuvo con el público, el público asistente que disfrutó de la programación del festival en Cinex más allá de eso, la misma gente el mismo equipo de Cinex empezando por el señor Santiago Otero vivió la experiencia disfrutaron la experiencia no se lo contaron sino vieron el entusiasmo de la gente vieron las infinidades de personas entrando a cada una de las salas vieron cómo cada día se iba sumando más gente hasta llegar al punto de que ya en las últimas funciones el día miércoles la gente se quería sentar en el piso para ver películas o sea, no les importaba estar en cualquier lado de la sala en un huequito de la sala para poder ver nuestro cine entonces, claro ellos al respirar esa experiencia dijeron, pues claro o sea, claro que tenemos que seguir manteniendo esta tradición vamos a seguir manteniendo el apoyo y como lo dijo el señor Santiago en un reel que estaba publicado en la cuenta tanto de Cinex como del Festival del Cine Venezolano en Instagram pues para el año que viene promete dar un salto cuántico porque tanto la isla como Cinex se dieron cuenta de la magnitud que tiene y el alcance infinito que tiene el Festival del Cine Venezolano es la magia del cine o sea, de verdad y es que o sea, era súper notorio llegábamos al Cinex y estaba súper lleno personas saliendo de una fusión personas entrando nos pasó en más de una ocasión la cola para retirar los tickets vamos a ver tal película nos pasó con hambre con hambre lastimosamente nosotros no pudimos ver hambre nos quedamos con la cara porque cada vez que llegábamos al cine a hacer la cola nos decían no, ya la sala está full ya no pueden entrar no, y es que entrábamos a la sala sí, nos pasó con muchas películas entrábamos a la sala la comodidad ver el cortometraje el largometraje este era súper cómodo y tú ibas saliendo y ya estaba todo el mundo afuera conversando sobre la película con el actor con el director era una experiencia era otro nivel era muy lindo fue brutal yo llegué a ese cine y yo me desconecté del mundo o sea, yo como que me olvidé de San Cristóbal me olvidé de todo yo estaba en el Cinex disfrutando del cine venezolano porque o sea, sin palabras pues inefable fue una experiencia inefable ok, Gracie y este pues es de saber de todos que tú fuiste la cabeza de la prensa tanto del festival como en la isla porque todo el mundo en la isla era ¿dónde está Gracie? sí era increíble pero quisiera saber desde tu perspectiva cuáles fueron tus mayores retos en esta nueva edición mira, qué bonita pregunta uno de los mayores retos del festival era abrir precisamente espacio para el protagonismo que tenía el festival y que ha vivido en 19 ediciones anteriores esta vez en la isla porque si bien el festival del cine venezolano significa una tradición en Mérida en Mérida el estado como tal pues espera año a año el festival del cine venezolano ya forma parte de la cultura de la idiosincrasia merideña esta celebración del cine la universidad los empresarios las comunidades el público general emprendedores todos se abocaban a esperar con nada acerca del festival del cine venezolano para hacerse parte de él ¿cuál fue el gran reto desafío yo te agradezco la pregunta precisamente tenemos que lograr ahora eso en Margarita para el próximo año porque muchos se dieron cuenta tanto medios de comunicación como empresarios como la opinión pública de Nueva Esparta se dieron cuenta con el festival ah pero es que mira pero es que es un festival de primera ah pero es que mira el alcance que tiene mira las personalidades que están ah pero mira toda la sinergia económica y el impacto positivo que tiene para las economías del estado ah pero es que esto nos está sumando turismo y movimiento económico entonces esto digamos hay que consolidarlo y darle justicia ahora en el estado Nueva Esparta que es un poco ya yo 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 no he parado de trabajar con el festival de cine venezolano terminó la la premiación el el hace un par de semanas pero entonces yo seguí con las pautas con los ganadores en los medios de comunicación social y ya estoy en la planificación de la edición del año que viene para aprovechar ahora las vacaciones y arrancar con ese trabajo de siembra porque tenemos que sembrar sensibilizar lo que significa el cine y la cultura en nuestro país hay que darle la importancia ahora en este estado como ojo sería maravilloso hacer un recorrido por todas las por todos los estados del país con el festival porque si nos hace falta sensibilizarnos con la importancia que tiene la cultura y el cine para la evolución de nuestro país ahorita estamos en un momento una etapa de contienda electoral y me encantaría escuchar esas propuestas culturales me encantaría escuchar que necesitamos apostarlo todo a la edición y a la cultura de nuestro país porque es allí donde está nuestra evolución entonces digamos hacer ese trabajo que es de hormiguita porque es sin recursos todavía porque digamos vamos a iniciar ahora una etapa de encuentro con el sector empresarial porque necesitamos muchos recursos para llevar a cabo el festival este festival fue particular y desafiante porque no contaba con un gran recurso la gente no se imagina lo que hay detrás y no importa lo que hay detrás siempre y cuando la gente disfrute y haya recordado esta experiencia como única y me digan como ustedes porque mucha gente me ha dicho como ustedes vamos a regresar ¿qué viene ahora? sin duda alguna esto no se me va a olvidar nunca me inspiré encontré cosas en mí a través de este festival que no había encontrado antes tengo ganas de renovarme tengo ganas de hacer cosas y esa respuesta es lo que nos tenemos que fijar como meta lograr eso entonces para lograr eso y que cada vez el alcance de la gente que quede encantada inspirada con esta experiencia tiene que ser mayor y eso lo tengo que sembrar desde ahorita lo vamos a sembrar desde ahorita estamos planificándolo para que sin duda alguna el año que viene sea mucho más favorecedor que tenga más fuerza y sin duda superemos el sueño que logramos en esta edición bueno por mi parte a mí me parece demasiado genial porque yo llevo en los medios de comunicación como tres años y previo a entrar a los medios de comunicación yo ya sabía del festival de cine venezolano o sea te podrás imaginar cuánto tiempo que yo llevaba yo queriendo ir para el festival no pero es que hablamos de que el festival tiene nuestra edad o sea en realidad sí entonces el año pasado Gracie me llama y me da la oportunidad de mi amor si quieres vienes entras como prensa no sé qué tal y fue todo un complique pues cuando las cosas no son para uno no son para uno y algo me decía que pues ese año no tenía que asistir llega la convocatoria de prensa de este año y yo veo empiezo a leer yo hay festival de cine venezolano concha este año quiero ir pero no había leído dónde era cuando llega el primer llega el primer aviso y yo leo y yo este año sí voy este año sí voy este es mi año y llega el primer anuncio el primer anuncio y yo ok a partir de tal fecha hay que ver los datos fin llega el segundo anuncio y yo ya tenía los 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 correos cédula nombre de los muchachos listos en una en una carpeta nada más de que llegó enviado y cuando yo estoy leyendo como para ir metiendo los datos nos vemos en la perla del caribe y yo uy en qué paquete me estoy metiendo sí porque usted lo avisó fue después o sea nos llegó a nosotros como ya casi a lo último de que ay muchachos está la oportunidad de que vayamos al festival de cine venezolano que dentro de una semana dentro de unas semanas tenemos chance este será que vamos o no y nosotros de que ay sí que no sé qué y de repente al final de la llamada de que ah por cierto es en margarita y nosotros uno que va así como no te lo puedo creer Gracie Gracie es de esas personas que sabe que a mí me falta media media tuerca en el cerebro sí y yo soy muy inventor de por sí a Gracie la conocí diciéndole ¿cómo es esta broma? no me interesa es complicado mi amor no me interesa no me interesa oye esto fue pero 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 fíjate tú que una de las cosas estaba viendo un video que digamos la única barrera enemiga que uno tiene es el miedo quizás eso te ha ayudado Diego a a responder sabes a la altura del desafío que se te presenta porque a lo mejor si lo piensas mucho y a lo mejor si tienes cosas precisas antes te habitas de miedo y no lo haces te paraliza el miedo en cambio eso oye te ha funcionado muy bien pero ojo el anuncio que iba a hacer fue digamos la primera noticia que publicamos del festival del cine venezolano que cambiaba en esta edición para Margarita entonces a ti te pasó así como cuando la gente firma un contrato que en las letras pequeñitas dice esto es Margarita y Diego ok después fue que le hicieron las letras pequeñitas o sea nos tuvimos que comer la estrellita de mar y comenzar a buscar cómo ir a Margarita no pero fantástico qué bueno qué bueno espero que el año que viene también sea igual ya saben desde ahorita que es Margarita mi querida Gracie el tiempo se nos acabó oh qué lástima qué rica conversa gracias pero te queremos volver a tener más adelante pues ya está la invitación abierta para seguir conversando claro que sí y obviamente mantener también la conversación de Margarita el próximo año claramente que vamos a hablar de esta edición vamos a hablar de las diferencias que hubo en la esa y la próxima pero yo yo los invito que para el año que viene hagan el podcast en Margarita claro claro el otro año claro y me llevan el productor y todo así es llevamos todo nuestro equipo y allá vamos a estar haciendo las transmisiones dale sería maravilloso lo hacemos ahí en Costa Azul con la gente con los actores con directores con Karina conmigo claro va a ser súper cool y también pues por ahí estamos en planificaciones de próximamente decirte nos vemos en Caracas me encanta soltamos una pequeña pista bueno ya saben yo siempre los voy a recibir con los brazos abiertos además que los felicito porque son muestra de que la nueva generación tiene muchas cosas por hacer y hacer bien como ustedes lo han hecho así que mis felicitaciones y mi apoyo de verdad que sí muchísimas gracias gracias de verdad estamos muy felices después de haberte tenido por acá y pues agradecerte como siempre por tu apoyo y por tus ganas de ayudar a la gente sí definitivamente y por ser esa chispa en el Festival de Cine por ser esa energía tan bonita tan bellos gracias gracias les mando un gran abrazo y ya saben estamos siempre conectados y con todo el flow se les quiere mucho nos vemos el año que viene Margarita muy bien así es bueno muchachos la conversa con Greicy sí casi que me hace llorar sí quiero volver fue muy bonito para nosotros fue demasiado demasiado cool el estar en Margarita y efectivamente como estoy echando el cuento no es mentira yo a mi gente me la llevé engañada así es este pajugo llega y de a nadie chicos no Festival de Cine Venezolano nos vendió la idea brutal no pero si mal no recuerdo lo primero que hizo fue pedir las cédulas y los nombres completos y no dijo para qué él y que necesito un nombre apellido cédula y nosotros sí literal yo les dije muchachos por favor necesito urgentemente que me manden esto 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 o sea Diego nos puede secuestrar que nosotros hubiésemos normal pero como ustedes me dicen que sí a todo porque yo no los voy a llevar algo malo pero sí es verdad y me da risa porque recuerdo haber llamado primero a Ray Mar porque Ray Ray es como la persona a la que yo llamo cuando va a hacer una locura sí yo todavía apoyando yo así como que no importa sí obvio y cuando contesta el teléfono contesta Josh y yo este necesito la dueña del teléfono necesito que me pases a Ray y Josh pero yo que no puedo escuchar que puedo escuchar mi novia que no sé qué y me ponen altavoz y yo digo bueno aprovechando que están los dobles tan solo este no he llamado a Nani pero hablaba así suavecito hablaba de que muchachos les tengo como que una noticia una propuesta es más más que una propuesta es decir así es decir es decirles que nosotros sí podemos y Ray Mar pero qué pasa yo toda delicada ya como que afanada porque quería saber y llego como quedándole rodeo a todo le daba rodeo mi vida sabes que yo a ustedes les pedí sus cédulas sus correos sus nombres completos porque me llegó un correo del festival de cine venezolano nosotros dos quedamos así como que y me dice Ray Mar el qué y yo el festival de cine venezolano pero ok ese no es el cuento el cuento que quiero que vayamos y entonces Joshua dice ay yo he escuchado sobre este festival es en media si hace 19 ediciones anteriores el problema es que es en Margarita y los muchachos hubo un minuto de silencio y yo aló siguen ahí muchachos mi cara literalmente fue esta la cara de los Josh me dice no Diego pero es que cuando es eso y yo del 16 al 20 de julio de junio estábamos terminando abril quedan como 3 semanas quedan 3 semanas ajá no no 6 semanas exactas entraría que yo hice la llamada creo que estábamos finalizando abril para los últimos de abril fue que se dignó a dar la propuesta la noticia y yo muchachos necesitamos irnos a la fecha porque aquí nos salen vuelos el mismo día que nosotros tenemos que llegar a Margarita digo prácticamente y que no bueno de aquí a la fecha cada uno tiene que hacer como 100 dólares diarios y nosotros ¿cómo? ¿perdón? que bueno este es el momento ideal para agradecerle a las personas que nos hicieron llegar a Margarita exactamente porque de verdad sin ellos nada 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 estaríamos aquí hablando de que ya fuimos a Margarita tenemos a la gente de LK Glitter Makeup que me deja así bien morita todo el viaje todo el viaje y después del viaje obviamente también tenemos a nuestro queridísimo profesor Sandoval también tutorías by Margot estos son los profes de la publicidad sí de un lado tenemos a un profesor que enseña una cosa de este lado tenemos a otro profesor que enseña otra cosa señora yo esa es mi cámara perdón es que me he ido a la televisor porque me va tan lindo aquí tenemos tutorías by Margot tenemos Cocoa.sc tienda de papelería así es Enigma Café si quieren el cafecito bien bueno ya sabe dónde muy 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 bueno bueno los muchachos aquí son requete fan yo me la paso allá cada vez que puedo no es mentira tenemos a la gente conecta mis raíces ay son una nota esa gente usted no ha comprado una casa nada más cómprela para estar con esa gente cómprela para convivir con ellos o sea yo nada más compraría una casa para estar sentado en esa oficina todo el día sería una muy buena idea y ellos no te venden solo una casa te venden el hogar experiencia experiencias muchachos también tenemos nuestras bellezas de Farfalla que yo sé Farfalla tienen unas cosas bellísimas ustedes quieren irse bellos y bellas para Margarita con los accesorios con los accesorios de Farfalla tienen unas cosas súper así costeñas y no se da en las salas y usted quiere ser son productos de calidad única en sus en sus prendas o sea oye todo lo consigues en Farfalla tenemos a la gente de Hotel Las Lomas también mire yo ayer Margarita yo decía con la habitación de de Hotel Las Lomas wow así esa comodidad teníamos distanciar bueno nuestro desorden tal vez no pero hubiésemos tenido distanciar nuestra cocina con las habitaciones bueno cuando nosotros fuimos a crear el contenido para el hotel yo decía Dios mío esta piscina con el sol que está haciendo aquí en San Cristóbal y la piscina yo decía yo estoy Margarita ya para qué me voy ya uno se imaginaba ahí también tenemos Outfits by Air mira esto también está muy playero para todos los bolsitos oye los bolsos de parchita que venden en ese sitio y tienen sombreros tienen lentes tienen outfits para todos para absolutamente cada ocasión y claramente tenemos al que le regla el pelo a Reymar mis queridos padres adoptivos claramente tenemos a Alexander Murillo que le dejó el pelo mi amor con te quiero siempre no puedo decir o sea los maquillajes los estilismos las ayudas los chismes el té mientras se habla de absolutamente toda la vida y cuando decía de repente de que cuando usted era pequeña y claramente por último pero no por ello menos importante nuestra gente conectados te ve por favor ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? obviamente ¿quién nos está grabando? ¿quién está grabando? ¿dónde estamos? ¿quién estamos aquí? ¿verdad? pero no de verdad muchísimas gracias a conectados porque pues ellos nos brindaron el equipo para nosotros poder crearles todo el contenido audiovisual esa calidad HD es gracias a conectados no y esa cámara que nos salvó la patria muchísimas absolutamente todo no debería llamarse ¿cómo se llama? debería ser una Terrenator Terrenator agua sol agua vaina corre sube baja no sé qué muchachos grabanos ven para allá yo para aquí la cámara esa cámara acabas de tener bolsillo yo creo que es la mejor creación del hombre teníamos la cámara en un bolsito y el el tripode el tripode en el otro bolso entonces uno grababa y de repente el tripode el tripode sí gracias 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 pero bueno muchísimas gracias de verdad de verdad y de corazón a todas esas personas que nos ayudaron en llegar a Margarita y que hicieron todo esto posible y si quieren también unirse para el resto de cosas que se van a venir bienvenidos porque tenemos un anuncio pero al final del video así que quédense sí tal vez este qué más a ver pues sí el viaje en conclusión pues fue una locura conseguir toda la logística del viaje ya el día que estábamos sentados en el aeropuerto los muchachos y yo nos miramos y que esto es real esto es real cuando estábamos aterrizando era de que en serio estamos aquí y todavía al siguiente día que no me lo creo nosotros desayunando y no creo que estemos aquí no creo que estemos aquí nosotros llegamos tres días antes del festival ¿sí? seis días nosotros llegamos el jueves jueves viernes sábado y el domingo empezó el festival y desde el miércoles que ninguno durmió de los muchachos o sea ellos llegaron ellos pasaron derecho a Margarita y Diego estaba como que o sea al tercer día y que muchachos estoy cansado corrección Diego y yo no dormimos la noche antes de tomar ese avión teníamos muchos nervios y y todo sí sí o sea Joshua dejar de comer y dormir es imposible es imposible pero una de las cosas que me tenía muy contento era como que ver a los muchachos los muchachos se quedaron en mi apartamento ver a los muchachos en el apartamento con las maletas y las muchachas escribiendo por el por el oriente y Mariani por el grupo de que ya tengo la maleta lista este mañana que hora nos pasan buscando tal el oriente sí me imagino que la tenía lista la maleta la burra de maleta la burra de maleta porque así la la maleta de Loriani era del tamaño de esta mesa o sea era increíble o sea ustedes calculen la mesa sí o sea era como hasta la mitad miren que Loriani nos pegó un susto como a la medianoche que ella dijo muchachos tenemos un problema y yo dije se es pichuncaucho no nos vamos para Margarita no nos vamos para Margarita resulta una foto la niña de la maleta del carro donde la mitad de la maleta era la maleta de ella entonces claro nosotros como que casi me pegas un infarto o sea pensando que no habíamos a ir a Margarita o sea literalmente cada uno llega casi un morral nada más y tú llevas que tu armario en la maleta bueno no vieron la maleta de Diego bueno es que la maleta de Diego casi que ni siquiera sale de San Cristóbal o sea y llegamos al aeropuerto y antes de montarnos al avión señor Diego Montoya y todos aquí y todo el mundo si nosotros dijimos no Diego trajo sustancias ilícitas a Margarita nuestro adulto responsable lo van a echar con atrás yo llevé tres pantalones cuatro chores diez camisas tres no diez franelas tres camisas mi ropa de la pijama la comida mis zapatos tres pares de zapatos uno para caminar uno para caminar en el festival uno para caminar uno para cocinar y el otro para dormir ajá exactamente todo eso en una maleta así prensada o sea mi mamá en la noche me ayudó a hacer la maleta como a los muchachos a todos y mi mamá decía Diego ¿para qué llevas tanta ropa? y yo mami porque esto combina con esto y esto diferentes outfits y esto es para los días que vamos a caminar y a turistiar y esto para los días del festival y la maleta resulta que estaba tan prensada que a lo que las personas de la línea aérea pasaron la maleta de un lado para otro la maleta se les reventó por un ladito el cierre y me llaman justo cuando ya estamos sentados diciendo bueno nos vamos dentro de 45 minutos y llegan disculpe el señor Diego Montoya y yo todo de que llámale madres wey literal y yo salgo con mi cara de adulto responsable cuéntame la orden que necesito y me dicen te lo juro que no fui yo el que metió coquel ocurrió un accidente con tu maleta porque se le reventó el cierre necesitamos que la mandes a embalar o te vayas a embalar a fucking disculpe si yo no tenía la plata para mandarle a embalar pero bueno la mandé a embalar vuelvo y cuando vuelven los muchachos o sea ustedes ven no es que ustedes ven este color de este color eran los muchachos para colmo Diego se tardó como 15 minutos como 10 minutos porque fui a buscar la maleta 17 días si literal después la mandé a embalar claro saben que eso lo montan en el cosito que le dan vuelta 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 y después lo ponen de pie vuelta 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 y después lo ponen de ladito atrás y vuelta 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 si entendimos si muchas vueltas tranquilo o sea como para que tengan un contexto del tiempo que me tarde después de las vueltas y después fui esperé un poquito porque me dijeron que me estaba coleando ay yo no les conté eso si el dijo el dijo que una señora se puso a gritar en la cola de que la fila allá atrás yo le dije señora yo ya estoy adentro hubo un problema con mi maleta tipo no tengo por qué explicarle esto pero no me peleo o sea voy para Margarita relájate o sea voy para Margarita así estoy happy tranquila 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 sí o sea fue súper cool y pues también un saludo a nuestro taxista de confianza de Margarita ay sí la mamá de Lory casi no esa fue nuestra esa fue nuestra taxista de confianza de San Cristóbal Margarita ¿cómo es que se llama? Jonathan Jonathan nos cargó ese man es lo máximo él es de Margarita ¿verdad? él es de Margarita bueno nosotros una cosa que Diego no supo porque Diego iba adelante es que nosotros durante todo el camino del aeropuerto hasta el hotel nosotros veníamos mamando gallo durísimo de Margarita chiste margariteño sí o sea como que ay y aquí sí se abran pollos aquí no más venden pescado aquí no sé qué y aquí y Diego justamente yo pensé que puras lanchas yo soy adulto y Diego justamente en el aeropuerto de que muchachos no se van a poner a hacer chistes y el chamo así por favor vimos unas lanchas dando vueltas ahí en la orilla no eran motopirruetas la lancha pirueta de Margarita y el chamo por el retrovisor y nosurí ¿qué? pero ríete me da mucha risa porque yo iba por el camino como que ay cerca del hotel qué cosas hay este miren nosotros queremos ir a tal sitio y nos dijeron que es chévere cómo es para ir y él como explicándome toda la cómo funcionaba la isla y nos atrasa y yo me volteo y la mirada matadora era el momento más papá de voltear así puse mano en puesto me volteé y les hago le dicen la pierna de Raymar como ahí entendimos todo y quedamos que aburrido ay no mentiras ahí nosotros empezamos a decirte que a Diego ya se le metió el papá aburrido regañón que estoy intentando escuchar y el muchacho no mira aquí en un centro comercial aquí pueden hacer mercado pero lo bueno de todo esto es que ya Jonathan mi pana Jonathan se acopló a nosotros se acopló él ya entendía ese fue parte de nosotros casi que tiene un chistecito de eso casi pensamos en un momento que nos iba a bajar pero no o sea nada más nos miró fuera por el retrovisor y que no vuelva a montar gochos en la cañoneta ponía un letrero afuera no gochos no gochos y ponía la bandera del estado táchila pero no sí súper chévere pues llegamos hasta nos esperó en el Zambil y todo sí wow bueno llegamos al hotel y o sea para nosotros fue como que ver nuestro runto y todo el mundo grabando aquí que nuestra el baño la cocina nosotros viendo que las ollas no tenían tapa falló pero fue muy cómico la cosa llegó cuando decidimos dónde iba a dormir cada quien uy eso hubo pata, puño y sangre sí literal hubo sangre todos terminamos durmiendo en las camas de todos en realidad sí sí la verdad pero bueno hubo complejas ahí todo raro pero a veces la gente abajo a veces la gente arriba a veces en las escaleras lo que pasa es que donde nos sentíamos cómodos wow o sea había nada más dos camas literalmente en dos camas una matrimonial una individual y teníamos los sofacamas abajo sí los muelas abajo sí esas sofacamas bueno o sea era como más cómodo dormir en el piso sí yo creo que eran las sofacamas de Pedro Picapero que era la pura pero la pasamos increíble un saludo a la gente del hotel sí que nos trató demasiado increíble la gente que entraba a limpiar ese chiquero muchachos muchachos qué pena pero nosotros intentábamos organizar yo tengo un story time con una de las señoras de limpieza ay vale porque no 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 sabía eso Diego dijo yo me voy a quedar un ratico más vayan ustedes voy a hablar con la señora de limpieza la señora estaba limpiando el baño que estaba vuelto ñoña y usted se estaba bañando no y resulta que ese día íbamos a playa Parguito y yo ese día les digo como que ay señora ¿saben que nosotros queremos ir a una playa? nos dijeron que es súper chévere pero no sé cómo llegar allá y según Google Maps queda a cuatro horas el hotel caminando caminando entonces la señora se empieza a reír y me dice papito es que usted pensaba irse caminando y yo es que para empatarnos que aquí mismo pensé que todas eran igual dice no mi vieja tienes que agarrar un bus claro me gustó ¿qué pasa? me gustó haberle preguntado a ella porque cualquier otra persona me hubiese dicho paga un taxi vete para la playa pero siento que primero es más cool como vivir la experiencia nosotros aprendimos a andar en busetas Margarita aprendimos a utilizar los bolívares en efectivo porque es súper inútil o sea hubiese sido súper inútil que nos hubiesen mojido en taxi porque así o sea llegamos del hotel llegamos a la playa en la playa en el hotel donde dejamos la supervivencia la aventura la experiencia si era por mí caminábamos y veíamos todo ella se iba caminando en tacones también hasta parquito también no había problema yo tuve ese mismo día el story time con Loriani porque ella y yo nos fuimos a ver los cortometrajes de Cinex y de ahí nos fuimos a la playa y de ahí nos fuimos a la playa y nada nos habíamos perdido y ella se durmió en la buseta y después ella se durmió y yo me estaba durmiendo y después yo como que tuve un parpadeo y sentí que fue una dormidota de siete horas y me desperté y yo estaba súper perdido y yo brother yo me duermo cuando nos montamos en el autobús nos dicen pues se tiene que quedar en la parada de playa el agua chévere y yo me voy durmiendo y de repente Mariani me pega en la piel y me dice acabamos de pasar no no fui yo yo no sé por qué tuve así como que aquellos momentos de cuando yo era pequeña y yo de que esto es por aquí y yo de que sí ahí está el playa el agua y yo Diego 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 o sea ella no era capaz de decir como que mira parada nos bajamos aquí sin el agua no Diego 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 pero así todo bien de por si me bajé del carro del buseta y me doblé el pie y literal nosotros nos bajamos y nosotras en el hotel dijimos como que será que nos vamos así y éramos como que el traje de baño y una falda y un short entonces era como que dale o sea nosotros venimos aquí a turistiar que puede pasar llegamos allá o sea nos bajamos de la buseta y todo el mundo nos miraba como que y estas de dónde salieron y nosotros bueno se nota que son turistas muchachos este a nosotros también se nos acabó el tiempo lastimosamente pero para las personas que quedaron como con la duda de que hicimos que tanto hicimos en Margarita pueden ver en nuestras redes sociales arroba flownews.be están todos los clips todos los mini vlogs que hicimos de lo que hicimos en Margarita de lo que hicimos de por qué fuimos de por qué no fuimos de las empanadas que nos comimos con Raymar igualmente pues les estaremos siguiendo montando clips durante esta semana que nos quedaron muchísimos muchísimos en esa memoria entonces nada muchísimas gracias a nuestros queridísimos patrocinantes que están apareciendo a continuación en el banner aquí abajo así es muchísimas muchísimas gracias a ellos por todo exactamente por todo por llevarnos a Margarita por hacer esto realidad por hacer esto realidad exactamente y pues nada sus redes sociales muchas gracias por aquí me consiguen como arroba marignipisosandoval para que también vean las foticos que nos tomamos allí en Margarita por acá también me pueden encontrar como arroba raymarpisofonseca y verán la diferencia en el momento de la foto es el tono de piel de como estábamos el primer día como ya estábamos al cuarto día pero bonito ya saben que por aquí me consiguen arroba yosuapisogonzálezc epa y hace falta subir un videíto ahí de una plogamentación pero eso está pendiente y por aquí nos pueden conseguir como arroba soydiegomontoya recuerden que las redes sociales del podcast arroba flownews.be en todas las redes sociales y nuestra casita recuerden seguir en nuestra casita conectados tv arroba conectados tv en línea si no me equivoco correcto piso piso sin piso con piso si tiene un piso al final tiene un piso al final piso sin piso tv piso exactamente y ahora sí viene la parte que todos estaban esperando que yo dije que se quedaron hasta el final porque tenemos una nueva noticia y es que flownews se expande expande pongan por favor las caras de las muchachas porque pareciera que tampoco supieran es que no sé no recuerdo haber hablado eso por el grupo así fue como él nos dio la noticia y era margarita así que así que termina de contar el chisme tenemos ahora varios segmentos de flownews por ahí les hemos asomado varios tenemos flow café con flow que es con nuestros invitados especiales flownews que es nosotros hablando literalmente paja y tenemos dos nuevos segmentos así es nos fuimos con flow porque de aquí en adelante van a ver no solamente nuestro viaje a margarita sino muchísimos muchísimos otros viajes así es donde les estaremos mostrando nuestras experiencias turismo etcétera etcétera entonces bueno pendiente de eso y flow ferial que se viene de la mano de nuestra gente conectados tv este cubriendo la feria grande de américa cubriendo la feria grande de américa pero ya eso es en enero así que calmense todavía tenemos tiempo nos vamos para todas las ferias nos vamos para todas las ferias no importa estén muy pendientes del nuevo contenido que traemos con la gente de conectados tv porque se vienen nuevos nuevos proyectos y el otro año nos vamos con la gente conectados a cubrir el festival de cine venezolano acuérdense de eso toco madera muchachos eso fue todo por el episodio de hoy nos vemos la otra semana bueno goodbye conectados tv en línea en el universo digital en el universo digital y y y